Yo vuelvo en mi elección, yo me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste? Yo vuelvo en mi elección, yo no encuentro una explicación, solo la desilusión, ¿qué pasó con tu beso? Ya no sé cómo olvidarte, arrancarte de mi adentro Yo vuelvo en mi elección, jamás tan peor Quiero vivir distante, como aquello que era nuestro Yo vuelvo en mi elección, jamás tan peor Yo vuelvo en mi elección, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Yo vuelvo en mi elección, yo no encuentro una explicación, solo la desilusión, ¿qué pasó con tu beso? Yo vuelvo en mi elección, yo no encuentro una explicación, solo la desilusión, ¿qué pasó con tu beso? ¡Díselo! 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 ¡Vamos! ¡Vale, burro! Yo quiero vivir brillante Todo aquello que era nuevo Menos el aire me traje Ya no me lo recuerdo Mira que me cae Lo que siento me ha hecho una herida De mis sentimientos ¡Vamos allá! No se devoran, no se ilustran Yo no me voy a dar razón Y cómo te olvidas de eso Hoy no encuentro una explicación Es sólo la desilusión Y qué falsos fueron tus besos Yo llego de bohemia y de ilusión Yo no me voy a dar razón Y cómo te olvidas de eso ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto es para ustedes Arganzuela que diga Arándago que diga O Mága que diga Yo creo que ustedes os gusta más lo del... Vamos a por una, vamos. Para ustedes, esta para ustedes. Todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae, ya no mande el recuerdo. Tú me pidas que me calles, tú no sabes lo que siento, ya es una herida. Yo en mi sentimiento... Yo creo que hay una ilusión, yo no te doy a la razón. Como cuando yo quito antes de eso. Yo creo que hay una ilusión, yo no te doy a la razón. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. Yo creo que hay una ilusión, yo creo que hay una ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!